¿Y bien doctor? Ella se pondrá bien con el medicamento que le puse, solamente fue un susto Menos mal Sí, menos mal Pero ella ya no puede estar sola, es muy peligroso para su salud Yo les recomendaría que se fuera a vivir a su casa Está bien doctor, muchísimas gracias por haber venido No hay problema, ya luego les pasaré mi factura y que todo esté bien Gracias Sí, 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 luego me mandas al proveedor Sí, adiós ¿Y entonces qué vamos a hacer con ella? No se preocupen por mí hijas, no quiero hacer una carga para ustedes ¿Qué isla? ¿Qué tal si luego platicamos allá afuera? Sí A mí me encantaría llevarla conmigo, pero ya saben, mi casa es demasiado chica No creo tener espacio donde ella esté cómoda Pues, en mi casa sí hay espacio Pero ya saben, mi marido está desempleado y los niños, aparte... Sería un gasto para mi bolsillo Pues yo tampoco puedo Keila, tú tienes suficiente espacio y dinero, no le veo el problema Pero yo todo el tiempo estoy ocupada, no puedo estar al pendiente de ella siempre Keila, ella nunca estuvo ocupada para ti Aparte, si tú ahorita estás ocupada es porque ella trabajó toda su vida para que tú estudiaras Exactamente, además Brianna y yo ya la tuvimos un tiempo Sí, sí, ya, va a venir conmigo A ver cómo le hago Si tenías razón, cada vez cuatro aquí Llegó tu madre Sigue con esto, ¿sí? ¿Y estas maletas? Mi madre viene a quedarse con nosotros Keila, ¿qué está pasando aquí? Perdón, no puedo hacer más Una cosa te pedí nada más, una cosa Ya sé, ya no me digas nada, no te preocupes, va a ser temporal Hija, yo no quiero hacer una carga para ustedes Mamá, no te preocupes, a ver dónde te acomodo No se preocupe Yamilet, ya apaga esa televisión Mañana tienes que levantarte temprano Ay, pero mañana es sábado, no hay clases Pero tenemos la salida a la playa mañana, ¿recuerdas? Es cierto La salida a la playa mañana, ¿verdad? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Yo estoy vista Amor, iré encendiendo al auto, hay que apurarnos que ya vamos tarde, ¿sí? Sí, amor, está bien Oye, recapitulando, traes tu traje de baño, tu bloqueador, la mochila Sí, toma Ok, perfecto, ya estamos listos ¡Vámonos! Mamá, ¿qué haces de espierta tan temprano? Lo que pasa es que me desperté temprano, hija, para que no se le hiciera tarde Ya sabes cómo somos los viejos Lentos, pareciera que tuviéramos todo el tiempo del mundo Ay, lo que pasa es que... Es que hace mucho teníamos planeado este viaje Y vamos a pasar por unas amigas de Yamilet Y pues, la verdad, no te veo contemplado en los asientos del carro Y ya ves que el carro es muy pequeño No pasa nada, hija Y es que aparte, va a ser muy cansado el viaje Y vamos a caminar mucho Sí, está bien Además, el doctor me dijo que tuviera reposo Y no me siento bien Bueno, nos vemos en la tarde Allí hay comida en el refri Y allí está el teléfono por si le quieres hablar a mis hermanas, ¿ok? Está bien, hija Cuídense mucho y Dios los bendiga Regresen pronto Sí, mamá, hasta luego Buenas noches, familia Mamá, pensé que no cenarías Como te acostaste tan temprano Lo que pasa es que me sentí un poco cansada, hija ¿Tienes hambre? Sí, un poco Ok, déjame te preparo algo Hija, ven, te hace falta abrir un regalo Sí, voy Gracias, mamá Qué bueno que te gustó Al parecer ese fue lo que tú Bueno, estuvo muy lindo todo, pero yo me retiro Estoy un poco cansada Espérate, abuela Yo te tengo un regalo Ábrelo Qué hermoso, hija Ay, me encantó Sí, es que una noche anterior y otras noches te escuché llorar muchísimo, entonces supuse que tenías mucho frío Sí, hija Lloro de frío Ay, espérame Ahorita te la traigo ¿Qué pasó, ya, Milena? Ya tardó bastante Tienes razón, déjame ir a revisar Ya, Milena, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando la manta de tu abuela? ¿Sabes, mamá? Estaba pensando ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la manta para cuando tú estés vieja y te vayas a vivir a mi casa Hola amigos, yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales